Bueno Diana, después de este corte para comerciales, pues vamos a presentar a un personaje muy importante en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? En el periodismo, desde ARCN, del diario La República, es columnista, es una mujer muy emprendedora que se llama Marisa Listizábal, también de la Nadina. Sí, una mujer que seguimos mucho, nosotras también desde la Universidad, lo recuerdo, don José, ha sido como un referente y lo que más me encanta es que hace parte de esa cuota femenina de la cooperativa mostrarles de esos talentos que tenemos aquí en Cobranada asociados nuestros en estos 60 años, don José. Sí, es que imagina que cuando yo fui ahí también a entrevistarla, pues yo que de todas maneras no soy profesional en esto, para enfrentarme con una persona que ha sido de CNN, pues yo también veía algo bastante grande y me dijeron algo muy importante, ¿cierto? Y es que con la primera pregunta me vació todo el costado del texto, todo lo que le tenía que preguntar. Lo dejó sin, lo dejó sin libreto. Pero esa fue básicamente una profesión que comenzó a darme puntadas de tal manera para que me volviera a encarrilar, ¿cierto? Eso es muy importante, desde ahí se muestra primero que todo la calidad, la calidez también de Marisa Listizábal. Bueno, entonces le invito para que veamos la nota que hicimos allá, en Canal RCN. Sí, desde Bogotá, una granadina Marisa Listizábal. Marisa Listizábal. Bogotá, la capital de la República de Colombia, ha acunado no solo a comerciantes paisas prósperos, sino también a profesionales de los medios, como la periodista de RCN, Marisa Listizábal, quien con su familia hacen un rinconcito paisa en la capital. Marisa, preparada, cinco. Noticias RCN, con Andrea Bernal, Juan Eduardo Jaramillo y Marisa Listizábal. Bienvenidos a Noticias RCN, líder en Noticias, líder en opinión. No, yo me acuerdo que yo me vine muy pequeñita de Granada, cuando tenía como un poquito menos de un año. Claro, cuando llegamos aquí a Bogotá fue muy difícil, pero yo nunca lo sentí difícil. Y por eso es que yo adoro y admiro muchísimo a mis papás, porque ellos hicieron todo para hacer parecer que todo era fácil y que todo estaba bien, aunque ya con el tiempo cuando uno se vuelve consciente se da cuenta que en realidad pasamos muchas necesidades, que ellos hicieron muchos sacrificios en todo, en tiempo, en trabajo. Quizá cuando yo todavía era muy muy chiquita, mi papá salía en una bicicleta a vender arepas. Entonces, todas esas cosas tan duras que ellos mismos pasaron, me hicieron a mí crecer. Son cosas de las que yo soy consciente ahora. Ellos llegaron aquí, imagínate, en la época en la que aquí se toman el Palacio de Justicia. O sea, dos personas que llegan a Bogotá y que justo cuando llegan a Bogotá pasa tremenda cosa en el país que es algo histórico y ellos llegan de un pueblito chiquito, ellos solitos y aún así se defienden, salen adelante, sacan a una hija. Eso es maravilloso. Y lo que me encanta de Granada, que es algo que definitivamente se pierde muchísimo en las ciudades grandes, es como ese ambiente tan acogedor. Que si uno va por las calles, se encuentra la puerta abierta y todo el mundo se conoce con todo el mundo. Es como una gran, gran familia. Sí, exactamente. Una gran familia que ya sabemos que cuando era Aristizávales, ¿se puede decir? Sí, claro. Se reúnen, pues es una colonia. Realmente una colonia aquí en la ciudad de Bogotá. Marisa, pues muchísimas gracias de todas maneras por atendernos. Muchas gracias por esa forma tan cordial de recibirnos, tanto allá en el trabajo como acá en su casa. Su familia tan querida también. Yo me siento aquí, me creo que a quedarme aquí. Ah, pues bienvenido. Aquí está siempre bienvenido. Aquí siempre hay frijolitos, arepitas y más amor. Marisa, de verdad, muchísimas gracias. Ay, José, a usted muchas gracias y muchas gracias a todos. Don José, qué bonito encontrarnos ese tipo de asociadas. Por supuesto, el poder femenino, la cuota femenina de Cobranada. A mí me encanta, don José, porque es de la representación de nosotras las mujeres en nuestra cooperativa, tanto impacto que han tenido a nivel nacional. Por supuesto, una granadina como lo es Marisa Aristizábal. Y todo lo que ha hecho, lo que representa, no solamente para los que están en el medio como tal, cierto, del periodismo, sino para las niñas, para las jóvenes que ven a ella como un referente para poder llegar lejos. Y más que sale del municipio de Granada, Antioquia, tan golpeado que fue por la violencia. Y bueno, ya conocemos parte de esa triste historia. Pero esas son las caras bonitas, las caras amables, las caras co-granadas. Claro, exactamente. Es que Visión Solidaria se expandió para todos, cierto. Tenemos futbolistas, tenemos periodistas, pero ahorita les voy a presentar dos personajes, pues mejor dicho, que han luchado, han luchado muy fuertemente en los escenarios. Corozo y Pichingo, pero don José, esto merece que usted nos los presente de una manera especial, algo diferente. ¿Qué le sale a usted? ¿Qué le nace del corazón? Bueno, voy a competir con ellos, cierto. No fuimos a Bogotá, fue un vuelo muy azaroso, pero pudimos estar en Caracol con Corozo. ¡Veámoslo! En el Hospital San Roque, allá en Granada nací, un orgullo para el pueblo y mucho más para mí. Yo le seguí a usted el ritmo y vemos a Corozo en la radio, y no en cualquier radio, pues en Caracol. Sí, pues a ver, yo estudié locución para radio y televisión, estudié periodismo, entonces salió un festival de trova acá en Bogotá, ahí fue donde estuve en CMI un día antes del festival. ¿CMI? Íbamos a grabar para el noticiero CMI en la sesión de farándula, pero Yamit es un tipo muy innovador y al cual le debemos toda la innovación, la mayoría de la innovación que hay en los noticieros, todas las secciones, todo eso alimentó Yamit, ¿no? Cuando dije Yamit, empieza a grabar, dos, tres, buenas tardes, señores, buenas noches. Hoy va a ser diferente, porque los invitados que hay no pueden hablar, solamente podrán cantar. Por ejemplo, ¿ustedes quiénes son? ¿Sí me entienden? Yo temblando, yo con el triplecito. Me presento Don Yamit, aunque yo no soy famoso, soy Marco Aurelio Giraldo y a mí me llaman Corozo. Y el cacheto no hizo la obra de él y ya se fue yendo el hombre. ¿Ustedes qué opinan del país? Pero preguntarnos por cosas de actualidad y nosotros a contestar en trova a quemarropa. Y al otro día fue el festival, yo fui al festival hablando de esta solidaridad de los granadinos, ya que este programa es Visión Solidaria. Cogranada fue la primera institución, la primera cooperativa, la primera, no sé, lo que usted quiera, que me pagó por una presentación de trova en el pueblo en un día la asociada. Sí, ¿de dónde lo tenemos ahora? Cogranada me pagó, me pagó 50 mil pesos en ese tiempo, que era buena platica. Entonces, hablando de la solidaridad, llego yo a Caparela Internacional a ese festival, eso lleno allá, y salgo yo temblando cuando veo al frente una pancarta. Corozo, Granada está contigo. Y yo, ¿cómo? Qué alegra, era Hubertatus. Eso para mí fue un impulso anímico impresionante esa noche me gané ese festival. Para mí es el festival más grande y más importante que me he ganado. Y yo quiero mucho a Bogotá, yo quiero mucho a Medellín, Antioquia, Granada, pero Bogotá me lo ha dado todo. Maravilloso. Nos extenderíamos mucho, hombre, Corozo, para hablar tantísimo. Pero ya acabó, es que ya acabó. O sea, usted vino aquí para esto a Bogotá, José Carlos. La verdad, qué día aburrido, qué entrevista tan cortada. Un saludo a Medellín, a Antioquia y a Granada. Ya no, cuál aburrido, hombre, no comerás. No, no, no. Don José, qué talento granadino lo que es Corozo, ¿no? Ese ser humano tan bonito, por supuesto, tan querido por la gente. Claro que sí, un gran ser humano, pero también, no sé qué atrás, otro referente granadino que se llama Pichingo, ¿cierto? Ah, sí, yo tuve la oportunidad de conocer a Pichingo, por supuesto, en uno de esos espacios de visión solidaria. Pero, don José, Pichingo también merece una entrada muy especial. Ah, no, de verdad. Es un pichinguito, hermano, en el corazón. Un capítulo especial, lo grabamos un domingo y todos los disfrutamos las tobas de Pichingo. ¡Bravo! Veamos a Pichingo. Yo caminé esta onda arriba, yo caminé esta onda arriba, sin dinero y con lombrices, sin dinero y con lombrices. Teníamos pocos lujos, teníamos pocos lujos, más vivíamos felices, más vivíamos felices. Olé, 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 olá, y la más vivíamos felices. Yo vengo de una vereda que se llama La Onda Arriba, del municipio de Granada, una vereda muy bonita. Allá vine a conocer La Trova porque sin falta nos veíamos un programa de televisión todos los sábados donde mostraban festivales de trova. ¿Festivales de trova? Y estando en el campo conocí La Trova y ese sonsonete de trovar y trovar se me fue quedando ahí, se me fue quedando. Y de un momento a otro salí trovador. Nunca olvido mi vereda, nunca olvido mi vereda, de donde es mi abuelengo, de donde es mi abuelengo. Ya tocaba salir por obligación, ya no era porque quisiéramos, sino por obligación porque los campos quedaron solos. Entonces nos tocó salir, salir al pueblo y entre charla y entre risa y entre chiste y chanza comenzó a nacer en las esquinas de Granada. Comenzaron a escucharse en los ecos de un niño desnutrido que comenzaba a trovar. Pero no se llamaba Pichingo todavía. Sí, cuando eso era Pichingo. El remoquete de Pichingo nace de mi familia. Es un remoquete que ha llevado mi padre, que llevó mi abuelo, llevó mi tatarabuelo. Entonces yo quise tener ese remoquete en el medio artístico. Resulta que Pichingo es algo pequeño, entonces por el tema de estatura, entonces dije, no, aquí puede. Están las cooperativas, qué palabra tan brillante, que hicieron de un municipio que éste saliera adelante. Nos vamos a despedir, como acaba de contar. Y ojalá que este programa me volvieran a invitar. Todo me imaginé, menos que a Pichingo le dijeran así por su estatura. Aunque en televisión no lo alcanza a notar, pero ya cuando uno lo conoce, usted que tuvo la oportunidad también de entrevistarlo, pues no sabía que Pichingo era por eso. Sí, sí, y él mismo es goza, se dice que chichón de piso, una cantidad de cosas. De hecho, donde Pichingo creciera se le quitaba la gracia, ¿no? Sí, eso sí es cierto. No, me entiendes, es muy gracioso, muy divertido, muy ingenioso. Bueno, pero vamos a un corte comercial y ahorita volvemos con más de Visión Solidaria, de este especial. No se desconecten, nos esperamos enseguida.